Sociedad Rural Argentina presenta Bien, bienvenidos a una nueva edición de Hombres de Campo. Aquí estamos otro sábado más juntos con muchísimas novedades del sector agropecuario. Vamos a tener en el programa del día de hoy como invitado a Carlos Solanet de la Rural Sociedad Anónima. Con él estaremos conversando de Expo Lechera 2017. También estaremos conversando de nuestros caballos y nuestros perros que ya se vienen aquí en el predio rural de Palermo. Todas las novedades y toda la actualidad de estas tres exposiciones. Además estaremos por supuesto, como lo hacemos todos los sábados, conversando con Jorge Pandini sobre todas las novedades del sector automotor. Y por otro lado vamos a contarte un proyecto, un programa muy interesante que se llama No tires comida. Que lo trabajó el Ministerio de Agroindustria junto a otro grupo de empresas privadas justamente tratándose del desperdicio de alimento. Y también estuvimos conversando con Gustavo Polenta. Él es investigador de tecnología en alimentos del INTA con algo muy interesante en lo cual está trabajando el INTA que es la leche hipoalergénica. Si bien conocemos leche hipoalergénica, sobre todo infantil en distintas partes del mundo, aquí en Argentina todavía estamos muy lejos de producirla. Por eso el INTA se mete con este tema. Lo vemos. Nosotros en la guía lo que hacemos es, por un lado, plantear, digamos, dar a grandes rasgos cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para un sistema de gestión. Y después damos muchos ejemplos concretos, ejemplos prácticos, porque muchas veces, digamos, los problemas se pueden evitar sin necesidad de tener que hacer, por ejemplo, una gran inversión en infraestructura, en desarrollo de métodos analíticos. Y en ese sentido, por ejemplo, una cuestión importante a tener en cuenta son lo que llaman las secuencias de elaboración. Entonces, por ejemplo, una empresa que elabora distintos productos, algunos que tienen un alérgeno y otros que no, bueno, conviene que planifique bien cuál va a ser el proceso para que sea eficiente. Entonces, por ejemplo, le conviene primero procesar los productos que no tienen el alérgeno y después, al final del día, procesar el producto con el alérgeno. Entonces, de esa forma, digamos, se evita de tener un problema potencial de contaminación. Otro problema, por ejemplo, es el almacenamiento de las materias primas, que generalmente puede ser común, digamos, que se produzca, no sé, por ejemplo, cuando se va a pesar una materia prima, que se vuelque de donde está almacenada. Entonces, lo recomendable, por ejemplo, es tener lugares específicos para almacenar cada alérgeno. O sea, tener un espacio en lo posible, que sea lo más cerrado posible para almacenar, por ejemplo, todos los insumos que tienen leche. Otro para todos los insumos que tienen huevo. El lugar en donde están ubicados, por ejemplo, en una estantería también, porque es distinto, digamos, si uno tiene en una estantería abajo un producto que si se produce un derrame, por ahí la contaminación no va a ser tan importante. En cambio, si lo tiene arriba y se produce un derrame, obviamente va a contaminar a todo lo que está por debajo. Esos pueden ser ejemplos, digamos, de problemas que pueden llegar a acontecer en una planta elaboradora. Uno de los grandes problemas con las metodologías analíticas es que, en general, no siempre están pensadas para detectar un alérgeno que tenga distintos grados de procesamiento. Y en realidad, o sea, digamos, una cuestión importante es qué pasa, por ejemplo, con un producto procesado, que tenga, por ejemplo, un proceso térmico. ¿No es cierto? Es un producto que tenga leche y que tenga un proceso térmico. ¿Qué pasa con los alérgenos que estaban en la leche? Y esa es una pregunta muy difícil de contestar, realmente. Porque pueden pasar dos cosas. Pueden pasar, por un lado, que ese proceso haga que pierda parte de la alergenicidad. En general, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que es un proceso físico no elimina, porque nosotros, uno de los temas que estamos trabajando acá es justamente aplicar métodos de procesamiento para tratar de disminuir la alergenicidad de un producto. Y en general, lo que vemos es que los procesos físicos pueden llegar a cambiar un poco la alergenicidad, pero en ningún caso la disminuyen completamente. Incluso se puede llegar a provocar el efecto contrario, o sea, puede llegar a incrementar la alergenicidad. Porque, por ejemplo, no sé, hay una proteína que se somete a un proceso térmico, la conformación inicial que tenía cambia. Entonces, a lo mejor había alguna partecita alergénica de la proteína que estaba en el interior. Al hacerse un proceso térmico, eso se despliega y entonces ahora pasa a ser alergénica. Así que es muy difícil de, digamos, de un punto de vista teórico es muy difícil, pero es decir, ¿qué va a pasar con una proteína sometida a un proceso así? Y desde un punto de vista práctico, esto causa un gran problema a nivel de detección analítica. Porque en general, los métodos de detección, existen distintos tipos, ¿no? Pero los que más se utilizan son métodos inmunológicos. Entonces, eso significa que hay que desarrollar una herramienta específica que se llama un anticuerpo para detectar la proteína. Y muchas veces ese anticuerpo detecta la proteína en un determinado estado. Y a lo mejor cuando después de algún proceso térmico esa proteína cambia, ya a lo mejor el método analítico no la detecta más, pero sigue siendo alergénica. Entonces, a nivel práctico, digamos, esto tiene también bastantes, toda una connotación. Que, bueno, eso lo que se está tratando de hacer es, bueno, que los métodos sean lo más, lo que se llama, robustos posibles. O sea, que detecten, digamos, por ejemplo, que detecta leche, que detecte leche o que detecta huevo en distintos estados de procesamiento. ¿Cómo para evitar, digamos, lo que se llama un falso negativo? O sea, algo que el método analítico dice que no está presente y en realidad está presente y puede llegar a provocar un problema. Hay muy pocos procesos que uno se asegura que, digamos, que seguramente producen una disminución de la alergenicidad. Entre esos procesos, uno muy importante es la hidrólisis enzimática. O sea, la hidrólisis enzimática, mediante una enzima, lo que uno hace es ir cortando a la proteína. Y esto, un ejemplo, digamos, práctico de esto, son lo que se usan en las fórmulas infantiles. Porque, o sea, la alergia a la leche de vaca es muy común entre los chiquitos. De hecho, en países en donde se tienen registros, aproximadamente entre un 6 y un 8% de los chiquitos hasta dos años son alérgicos a la leche de vaca. Entonces, pero bueno, es muy difícil, digamos, reemplazar algo que es nutricionalmente tan importante para un chiquito como la leche. Entonces, en estos casos lo que se le dan son fórmulas infantiles que en vez de tener las proteínas enteras de leche, lo que se hace son hidrolizados de esa proteína. Entonces, con esos hidrolizados, digamos, uno le está suministrando la misma proteína, o sea, la misma calidad nutricional, pero ya como en pedacitos chiquitos, cortada, y eso se evita que se produzcan, digamos, un problema de alergia. Y de hecho, ese es un tema que nosotros estamos trabajando acá en el instituto. De hecho, hay una estudiante de doctorado, Vanina Ambrosi, que está finalizando ahora su tesis de doctorado. Y justamente su tema de trabajo fue la producción de hidrolizados a partir de lactosuera, de proteínas de leche. Y lo que hizo fue desarrollar todo, digamos, una especie de paquete tecnológico. Desarrollar métodos específicos para poder monitorear que el proceso, digamos, ese proceso hidrolítico, realmente estuviera disminuyendo la alergenicidad, fue mejorar los procesos hidrolíticos también, mediante distintos aspectos tecnológicos, hacer más eficiente ese proceso tecnológico. Pero, digamos, la hidrólisis son muy pocos los procesos, digamos, tecnológicos que pueden llegar a disminuir la alergenicidad. Entonces, podría, bueno, un caso de esas es la hidrólisis, otro una fermentación podría ser, porque en las fermentaciones también se producen cortes de la proteína. Pero, digamos, a nivel de tratamientos físicos, generalmente los tratamientos físicos no hacen mucho para disminuir la alergenicidad y, de hecho, la pueden llegar incluso hasta incrementar. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra Rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Bien, y aquí estamos con Carlos Solanet, director comercial de la Rural Sociedad Anónima. ¿Cómo va, Carlos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, se vienen ya los tradicionales, nuestros perros, nuestros caballos y Expo Lechera. Así que vamos a tratarlo a cada uno por separado, ¿vale? Dale. Si te parece. A ver, comenzamos con nuestros caballos. Sí. ¿Cuáles son las novedades? Los tratamos un poco por separado, pero también hay que tratarlos relativamente juntos. Porque lo que hemos tratado de hacer es que cada exposición tenga su propia identidad y su momento, pero a su vez todas conviven en la misma cantidad de días y en espacios para hacer de esto un gran evento. Vamos, si querés, a lo que es nuestros caballos. Bueno, nuestros caballos ya tiene más de 13 ediciones. Sí. O sea, es una feria que se ha consolidado en el mundo ecuestre. En la industria ecuestre, te diría, hoy en Latinoamérica es una de las referencias, de los referentes. Bueno, vamos a contar con todas las asociaciones de criadores. Aquellas asociaciones que inscriben caballos de Pedir en la Argentina realizan en nuestros caballos sus competencias finales, sus finales nacionales, sus eventos centrales. Entonces, eso hace que vos tengas más de 500 o 600 caballos de una altísima calidad genética. Espectacular. Sí, sí, de altísima. Es algo único. Sí. Se puede ver y aparte la gente, el público en general, viene, se sienta acá en las tribunas, puede verlos, ¿no? Lo puede ver tanto en esta pista como en las pistas internas. Y además, también tiene algo particular que uno puede estar sentado en una tribuna viendo un campeonato de una raza y la pista va a estar dividida en tres o en cuatro partes y donde tenés las diferentes razas de caballos y cada uno está sacando a sus campeones del año. Excelente. O sea, ves el campeón de cada una de las razas todos juntos. Eso desde lo técnico, ¿no? Después tenés en lo que es la parte funcional y pruebas de rienda y adiestramiento, también todas las finales de las razas, así que tenés mucha actividad de pistas. Así que el que le interese la genética y que le interese la cría, el que le interese las pruebas de las diferentes razas, lo mejor del año está acá. O sea, no se lo puede perder. Perfecto. A todo eso, ¿qué se le suma? Todo lo que tiene que ver con la actividad del caballo. Sí. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los carruajes. Todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, pato, el polo, que si bien no tenemos una cancha de polo, pero hacemos un torneo muy divertido que es de polo de picadero para chicos. Ah, qué bueno. Donde juegan realmente chicos que juegan muy, muy fuerte. Muy bien. Hay muchos chicos que juegan muy bien, sí. Los ves en la tribuna y la verdad que veo muchos hijos siempre de jugadores que hoy están jugando el alto hándicap y la verdad que ves chiquitos de 7, 8 años que es impresionante cómo juegan. Así que son partidos muy divertidos. Sí. Con cursos de salto, hacemos un campeonato internacional de volteo. El año pasado fue el mundial, lo hicimos con la Federación Ecuestre. Sí. Este año pidieron otra fecha internacional, realmente va a haber representantes de más de 10 países en una actividad que la verdad que es sumamente técnica y es deporte olímpico. Así que la verdad que está muy buena y tener las delegaciones de afuera es algo que le suma mucho a la feria. Y después reunida de todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no es cierto? Claro. Todos aquellos insumos y servicios del caballo relacionados al caballo que vienen y están presentes. También están todos aquí presentes. Exactamente. Y además, si no tenés nada que ver con el mundo ecuestre, igualmente, y estás aquí en la ciudad, es la oportunidad para venir en familia, para verlos, para conocerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un programa. Es un programón en familia. Las ferias van a abrir desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vos podés venir. Como decís, pasás un muy buen día. Tienes opciones de gastronomía, de contenidos. Tal cual. Es realmente un programa muy, muy bueno. Y ahora, al principio vos me decías muy bien que esto no se puede tratar por separado porque uno cuando imagina en el campo de un caballo, al ladito, ¿qué ves? Un perro. Totalmente. Siempre, ¿no? Y por eso también nuestros perros aquí. Así es. Y nace, te diría, en forma bastante similar a lo que es nuestros caballos. Porque nuestros perros es una exposición que la hacemos en conjunto con la Federación Cinológica. Trabajar, como también trabajan las ferias del mundo. Hoy en Europa, que hay ferias de caballos gigantes y ferias de perros gigantes, empezaron a realizarse ferias en conjunto, que son de caballos y perros. Hay una feria, por ejemplo, en Bolonia en octubre, que hay más de 2.000 caballos y más de 3.000 perros. Pero son sumamente técnicas. Y lo que hicimos fue, bueno, juntamos con la Federación Cinológica Argentina y armamos, paralelo a nuestros caballos, una exposición con el mismo concepto. O sea, vos tenés a la federación que nuclea las 60 razas, en las cuales, más de 60 razas, en las cuales ellos inscriben sus perros. Perfecto. Que vienen a competir en su exposición anual más importante. ¿Vienen de distintas partes del mundo? Sí, es el International Dog Show. Vienen a competir para sacar los campeones anuales. Y acá tienen perros de toda Latinoamérica. Los jurados son jurados internacionales de primer nivel del mundo. Entonces vos tenés, en 5 rins distintos, jurándose con jurados internacionales, más de 1.000 perros. O sea, de una calidad altísima, de una genética espectacular. Espectacular y que se los ve, se los ve, cómo se los cuida, cómo se los peina, cómo caminan, el porte que tienen. Es algo que es totalmente profesional. Hoy la preparación de esos perros es de una calidad terrible. Los perros son perros realmente muy importantes. Pero bueno, son un espectáculo en sí mismo. Cuando vos juntás esta calidad genética de perros con la calidad genética de caballos, donde vos los juntás en el mismo ámbito, termina siendo un gran espectáculo para todo el mundo. Totalmente. Para el que le guste y el que se dedica a esto. Porque también tenés alrededor la industria, los alimentos, todo lo que tiene que ver con la cosmética de los perros, la de caballo por el otro. Claro, la de caballo por el otro. Todas las actividades en las cuales el perro forma parte. Por ejemplo, tenemos exhibiciones de perros de salvataje. Hay hasta una pileta hecha dentro del pabellón que están demostrando los perros de salvataje, cómo trabajan con accidentes en el agua. Tenemos cuadrones de perros adiestrados, de arreo, de obediencia, pruebas de agility, digamos. Todo lo que tiene que ver con este mundo del perro. Después está soboterapia, equinoterapia en la pata de caballos. Las dos partes están incluidas, son parte del programa de la exposición. Terminás haciendo un programa que juntás el público específico y técnico que viene a ver esto. Y el público en general que lo disfruta. Y realmente a la familia, fue un programa espectacular. Bueno, y nos falta Expo Lecheras. Así es, para completar un poco este panorama de buscar sinergia e interacción. Y que trabajen en conjunto. El año pasado hicimos por primera vez una exposición del mundo lácteo con la asociación de... Con hacha, con la asociación de criadores del mundo argentino. Con motivo de lo que fue la realización del Congreso Mundial Holters. La verdad que nos demostró que había un espacio para recorrer. Vinieron más de 150 vacas de pedir, algo realmente multitudinario. Entonces decidimos repetirle este año y seguir apostando a ese mercado. Y hacemos Expo Lecheras. ¿Qué qué es? Es una exposición genética de las vacas. O sea, de las razas lecheras. Ahora se sumó también Jersey. Claro. También más de 100 vacas. Esto va a suceder en el pabellón amarillo. Digamos, en una pista adentro, bajo pabellón. Como son las pistas europeas. Y va a compartir el marco con lo que es el mundo ecuestra y el mundo de caballo. Donde va a venir, no solamente la parte institucional. Sino tenés todo lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, insumos, centros genéticos. Y empezás a trabajar con los diferentes... Todo lo que tenga que ver con lechería está ahí. Holando y Jersey, entonces. Holando y Jersey. Perfecto, las dos grandes razas. Las dos grandes. Están muy bien, muy fuerte. Y bueno, la verdad que estamos sumando todas las razas lecheras que hay. Y de a poco se están acercando y se están sumando. Porque creo que se genera un ámbito de negocios, un ámbito bien profesional. Y también, si lo llevas a ese punto más lúdico, la vaca lechera, el caballo, el perro. Es algo que la familia y los chicos lo quieren ver. Entonces también es parte de acercarles esta actividad agropecuaria. Acercárselas a la ciudad y ponerles en Buenos Aires esto. Y si a eso le sumas gastronomía, entretenimiento, todo lo que tiene el predio en sí mismo. Exactamente. Terminás haciendo una exposición para todo el mundo. Tal cual. ¿Qué es lo que queremos? Fechas. A ver, todos están mirando y ya los tentaste a todos. Bueno, aquí estaremos nosotros también. Del 5 a 9 de abril, entonces, Expo Lechera, nuestros perros y nuestros caballos. Todo en uno. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces, Carlos Solanet, director comercial de la Rural Sociedad Anónima. Bolsa de Comercio de Rosario. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso. Y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Ya está Revista Chacra de Marzo en los kioscos. Bien, hoy al comienzo del programa te hablábamos de la campaña No tires comida. Una iniciativa muy interesante, un compromiso entre lo público y lo privado contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Esta campaña la trabaja el Ministerio de Agroindustria con un grupo de empresas para concientizar y trabajar sobre el desperdicio de alimentos. Lo vemos. Hay dos empresas que ya lo están llevando a cabo, no solo trabajando en forma personal al consumidor, sino también a través de sus proveedores de trabajar en conjunto para ver cómo en el proceso de hacer un alimento se desperdicia menos. Así que esto, más la sumatoria, que se hace todo un trabajo de concientización al consumidor para ver de qué manera podemos utilizar muchos desperdicios que nos queda de comida y de qué manera reutilizarlo, hace que indiscutiblemente tengamos la posibilidad de bajar esos 16 millones de toneladas de desperdicio que hoy tiene el país. La FAO viene trabajando sobre la pérdida de desperdicio de alimentos desde ya cuatro años. La tercera parte de la producción de alimentos es lo que se pierde desperdicio anualmente. Ahí estamos hablando de millones de toneladas, millones de alimentos, de millones de personas que no tienen un alimento día a día. Así que un poco la visión que hay, lo que se trata de buscar es una sesión público-privada para trabajar en la temática en cada uno de los países de la región, concientizando a la comunidad, a la gente sobre la importancia y qué puede hacer cada uno de su lugar aportando un granito de arena para que haya menos pérdida de desperdicio de alimentos día a día. Argentina está siendo líder en este proceso después de Inglaterra, que Inglaterra ya lleva tres o cuatro años en este trabajo y bueno, y Argentina está como liderando el proceso a nivel regional. Claramente es un orgullo y además también lo que destacaban es que es una articulación público-privada que en general tampoco se da en otros lugares, sino que generalmente son iniciativas a nivel privado exclusivamente y que ellos veían que el gobierno argentino con este acompañamiento le daba una impronta a una política pública con un impacto muchísimo más grande. Así que doblemente contentos por esta presentación que estamos haciendo hoy. Desde Unilever es el primer país donde lanzamos esta campaña de desperdicio de alimentos porque tenemos un aprendizaje que hacer para ver cómo llegar mejor a nuestros consumidores, cómo trabajar en esta articulación. Así que te diría que es un gran ejemplo, creo que si el día de mañana lo podemos trasladar a Latinoamérica para toda Latinoamérica. Uno de los puntos importantes para luchar contra el desperdicio de alimentos es tener en cuenta estos tres pasos, como decimos nosotros, la compra, la primera elaboración y como tercer paso la última elaboración o la reutilización de esa carne. El error es caliento esa misma carne y la pongo en la mesa. Y es ahí donde empieza mi mujer, los chicos, a decir no, no me gusta, no quiero. Entonces tengo que darle un make-up a esta sobra limpia, como le decimos nosotros los cocineros profesionales, para ofrecer un plato completamente renovado en la mesa. Yo creo que podemos trabajar en toda la cadena desde que sembramos o que plantamos algo hasta el consumidor. Tenemos que hacer todo un trabajo de concientización para bajar esta cifra. Bien, y llegó el turno de la columna de Jorgito Pandini. ¿Cómo va, Jorge? Bien, Elio, muy buenas repercusiones de tu imagen manejando el camión de Scania. Muchas gracias, un sueño hecho realidad. Tardó pero lo hiciste, bueno. Sí, llegó, llegó finalmente. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hablar del TC y de Citroën. Estuvimos en el Centro Productivo del Palomar, que hace poco se reinauguró y lo habíamos contado, en la presentación oficial del equipo de Super TC2000 Citroën Total Racing. Muy bien. Por primera vez, la marca ahí presentándose y cómo se presentó. Y cómo se presentó y cómo comenzó, con la rueda derecha, con el pie derecho. Así es, porque ganaron, no esperaban ganar, ganaron, ganaron toda la clasificación, la primera carrera, la segunda. Y en ese contexto hablamos con Soledad Beresia Artúa y nos contó un poco cuáles son los planes de la marca Citroën palestiano-argentina en la venta de automóviles piensan crecer más que el mercado. Bueno, excelente, lo vemos. Soledad Beresia Artúa, gerente de comunicaciones de Citroën argentina, en la planta donde se fabrica, entre otros, el C4 Lounge y en el contexto de lanzamiento del equipo Citroën Total Racing de Super TC2000. Bueno, Soledad, ¿cuánta cosa junta en donde nace el C4 Lounge? Sí, exacto. Bueno, muchos nos preguntaban por qué acá, generalmente, contratamos un salón de eventos. Pero bueno, era muy importante estar aquí hoy porque es el centro de producción El Palomar, en Buenos Aires, donde fabricamos el Citroën C4 Lounge, que es el segundo más importante de su segmento. Es el vehículo con mayor tecnología, confort, seguridad, que se fabrica aquí en la Argentina. Es un orgullo para nosotros este auto y teníamos que darle fuerza y vincularlo de alguna manera con el Super TC2000. Cuando una marca ingresa a una categoría nueva, como en este caso el Super TC2000, no ingresa por el solo hecho de querer ganar una carrera. Ingresa también por el sentido de tratar de mostrar y llegar a otros públicos con un producto tan importante como puede ser para Citroën, en este caso el C4 Lounge. La categoría Super TC2000 nos ayuda y mucho porque es una categoría innovadora, con muchísima tecnología, federal, llega a muchas provincias, llega con muchos concesionarios nuestros de nuestra red, la posibilidad de acceder a acciones en el interior del país. Llegar a gente que pueda vincularse con el show car, por un lado, pero con el auto de calle que siempre va a estar cerquita del show car, para que la gente lo conozca. Entonces, sin duda es que es una apuesta fuerte para la marca y por supuesto que queremos muchísimo este producto. Bueno, obviamente el Canal Rural, que es un canal tan federal, que nos vende en todo el país. Les vamos a ir avisando con tiempo en qué provincia, en qué lugar van a estar esas activaciones. Pero hablando un poco de lo que es la actualidad de Citroën hoy en la Argentina, con un porfolio de productos muy renovado, pero además este año con muchas novedades y con una expectativa de crecimiento que ya se fue viendo en los dos primeros meses de venta. Sí, la verdad que es un año de muchas apuestas para la marca, es un año muy ambicioso para Citroën Argentina. Estamos hablando de un crecimiento de un 40% de nuestras ventas respecto del 2016. El año pasado llegamos a vender 25.000 autos y estamos proyectando vender en 2017 35.000 autos. Es muchísimo realmente. Pretendemos crecer un punto de participación de mercado. Tenemos que llegar este año y estamos confiados que lo lograremos al 5% de participación de mercado. Y entendemos que lo vamos a hacer de la mano de grandes productos. Te hablaba del C4 Lounge, pero van a ser muchas las novedades este año. No sé si te puedo sacar, pero acá en la pantalla del Canal Rural te mostramos a vos, mostrando el C4 Cactus y la gente me está preguntando, ¿y ese auto cuándo lo ven? ¿Cuándo está? Bueno, sí, sin dudas va a ser el gran lanzamiento de la marca este año. Lo vamos a estar presentando a ustedes a la prensa automotriz a mediados de mayo en realidad, pero lo vamos a estar mostrando al público por primera vez en el Salón del Automóvil. Están todos invitados allá por el mes de junio, a mediados de junio, a conocer este auto que va a ser sin dudas la estrella del stand. Pero vamos a ir por más, vamos a tener el C3 y el C3 Aircross automático, que realmente esta caja nos la pedían y mucho nuestros clientes. El CLC también va a venir en su versión diésel, que también hay una motorización dentro del CLC que nos pedían un montón. Va a venir acompañado otro equipamiento también, pero esta motorización es muy fuerte. El Space Tourer, que lo vamos a estar presentando en el último cuatrimestre del año, que es una van premium para la marca Citroën, que va a llegar a tener versiones de hasta 9 pasajeros. Bien, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el sábado que viene a las 13.30 aquí en Canal Rural y repetimos como todos los lunes a las 19.30 horas. Gracias por estar allí, que tengan un gran fin de semana. Presentó Sociedad Rural Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!